El hotel Mas de Cebrián ofrece conexión wifi gratuita, barbacoa y alojamiento en Mosqueruela, alberga un restaurante, algunas habitaciones tienen zona de estar, el establecimiento cuenta con un salón compartido y una tienda de regalos. Este hotel alberga una escuela de esquí y ofrece servicios de venta de forfights y de alquiler de bicicletas. Se pueden realizar diversas actividades en los alrededores, como esquí, ciclismo y equitación. El hotel Mas de Cebrián se encuentra a 46 kilómetros de Morella y a 24 kilómetros de Mora de Rubielos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.